Merifu, Batalla de las Centurias, Orígenes, Parte 4 Hermano, por favor despierta Este es mi mal herido, también tienes la flecha del trueno en tu corazón Hijo, cuidado Está por explotar Está por trasladarse de nuevo, su alma, a su dimensión Iba a explotar en miles de truenos, hay que alejarnos de Timmerich Agarraré a Dango, vámonos ¡Papá! Cubriré a mis dos hijos con mi espalda Para que esta explosión de truenos que está causando gente nos destruya ¡Papá! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Unos días después Mi nombre es John Soy el guerrero del bien Mi nombre es Star Cuando me transformo Con mi máxima potencia Es aquí el planeta Geltrard Pues he sentido unas energías potentes Saliendo desde aquí Pero hasta donde sé Nunca nadie viene a este lugar Está totalmente deshabitado Pero pues he sentido una energía Como si otro guerrero del bien Estuviese por aquí Por eso he tenido que venir ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo Fue un guerrero del bien Y llega con un niño en brazos ¿Estás bien? Hombre, ¿estás bien? ¿Quién eres? Mi nombre es John Yo también soy un guerrero del bien John, escúchame ¿Quién es ese niño? ¿Qué le ha sucedido? Tiene una flecha de relámpago en su corazón, señor He sido atacado Por un dios del mar Muy poderoso Una batalla Sangrienta seguro está por venir Uno de mis hijos El hermano de Menik Darkwood Ha sido golpeado Por la marca del mar Una técnica poderosa Que lo va a transformar en un guerrero Peligroso No es posible que quiera Destruir a toda la galaxia John Señor Señor Yo soy el Sanfú El padre de ellos Señor Sanfú Necesito ayudarlo Déjeme que lo cure Yo estoy muriendo La técnica Está por detener mi corazón John Por favor Cuida a mi hijo Esta desmayadora La explosión Tú has sido muy fuerte La detransportación del cuerpo de gente Nos ha malherido a bambús Señor Por favor Por favor John Prométeme Bien Lo cuidarás Eres el próximo guerrero del bien Será el guerrero más poderoso de todos Tiene una fuerza impresionante Ahora es niño Pero cuando crezca Será un guerrero tremendo Por favor Necesito que tú Termines de cumplir la misión Que yo no puedo Que misión Señor Entrénalo Hazle llegar A su máximo poder Que pueda descubrir su coraza Por favor Prométeme que lo harás Por favor resista Señor Prométemelo John Se lo prometo Señor ¿Qué sucedió con su otro hijo? No lo sé No lo sé Buena explosión quizás Ha sido despedido por algún sector No ha encontrado su cuerpo Pero yo lo conozco Dangor es muy fuerte Y no creo que haya muerto Cuida a mi hijo Señor Sanfú Señor Sanfú Señor Sanfú Despierte Increíble Increíble Su corazón ha dejado de latir Y el niño Está solamente desmayado Voy a levantarlo ¿Qué habrá sucedido? Maldición Esto no me huele nada bien Es hermoso Es un niño precioso Se nota que ha sufrido mucho con esto Bien Sanfú Como te lo he prometido Voy a cuidar de él Lo voy a entrenar Luego de todos estos acontecimientos Transcurrieron algunos años En el trato entonces Sucedía Lo siguiente Hola Merik ¿Cómo has amanecido hoy día? ¿No vas a hablarme? Soy John Tu maestro Tu nuevo maestro ahora Me dolió mucho lo que le ha pasado a tu papá Pero debes entrenarte Me he encomendado Que haga de ti un guerrero poderoso Continúa golpeando los pinos Como sabes Nos hemos instalado Los dos solos en esta cabaña Deje de entrar Y vamos a practicar aquí los dos No nos iremos de aquí hasta que te hayas convertido En Menifú ¿No tienes Menifú? Evidentemente Parece ser que ha perdido la memoria Esa explosión que causó Dios Gen De la cual me contó Sanfú Lo debe haber impactado Y debe haberse golpeado la cabeza No parece recordar nada Entrena hijo Entrena Entrena Llegó el momento Comienzo a sentir una energía potente Algo no está bien Algo no está bien Una presencia siniestra Se está viniendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una energía hacia el lado sudoeste Debo ir hacia allí Teletransportación de estrella Desde acá vino ¿Qué es esto? ¿Qué es esa energía tan poderosa? ¿O hay alguien parado allí? ¿Ante los árboles? ¿Quién eres? Detente ahí Seguramente Mi padre Te habló alguna vez de mí ¿Quién eres? Mi nombre es Dangor Pero soy más conocido como Dang Dang Entonces tú eres el hermano del niño Que Sanfú me encomendó Tú eres el hermano del niño A quien yo estoy entrenando Menik Así es Yo soy su hermano Ven con nosotros Voy a cuidarte Tu padre no ha podido hacerlo Tu padre murió Dang Lo siento mucho Si murió es porque Fue débil Fue un débilucho Me avergüenzo de Lo que estás diciendo ¿Cómo vas a avergonzarte De tu padre Que ha dado su vida Para protegerte a ti Y a tu hermano De no ser por él Tú estarías muerto ahora Esos sentimientos no me sirven Los sentimentalismos para con mi hermano y mi padre Son útiles Ahora estoy en el lado del poder Soy un guerrero Y me haré más fuerte cada vez ¿Sabes? ¿Qué dices? Así que ahora voy a advertirte una cosa Sé que eres un guerrero de bien Voy a acabarte a ti Y a la reencarnación De los guerreros Que van a llegar Para proteger a la galaxia Porque voy a dominar todo Y voy a aplastarlos a todos ¿Sabes? ¿Qué estás diciendo? Evidentemente Parece ser que lo que me dijo Sam Fu Es verdad Esa marca del mal Ha hecho efecto Con su alma Es un joven Lleno de odio Un hombre Un hombre Un hombre Solamente viene a advertirte eso Dentro de poco tiempo Voy a reunir mi ejército Y voy a matar a todos Para demostrar Que los guerreros más fuertes Seremos Las únicas formas de vida en la galaxia ¿Me has entendido? Star ¿Sabe quién soy? O así que ya lo sabes Su energía ha desaparecido ollad corners Busques Por seguida Destrucción Dejame Inversión Dejame Desde el camino Seis Dejame 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 C제 ¡Suscríbete!